Ay, mi corazón que te clavas de un amor interesado, échale compa Vida mía, me dejaste abandonado Tus recuerdos en mi pecho se han clavado Vida mía, me dejaste abandonado Tus recuerdos en mi pecho se han clavado Tú te fuiste con el otro por dinero Me dejaste porque vivo en la pobreza Ciegamente a tus pies puse mi vida Y hoy me pagas Con tu amor interesado Cómo duele el corazón por tu desamor y amor al dinero Entre recuerdos y copas intento guiarte pero no te olvido Quisiera morirme si tú ya no estás Quisiera morirme y no verte más Es la marita Sentimiento del pueblo maya Ay, ay, yuy Ciegamente a tus pies puse mi vida Y hoy me pagas Con tu amor interesado Tú jugaste Con mis nobles sentimientos Me dejaste Me dejaste Cuando viste mis bolsillos Hoy te burlas Con el otro en mi cara Te lo juro Sufrirás Sufrirás como he sufrido Cómo duele el corazón por tu desamor y amor al dinero Entre recuerdos y copas intento olvidarte pero no te olvido Quisiera morirme Quisiera morirme Si tú ya no estás Quisiera morirme Pa' no verte más Música 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 Música